¡Bienvenidos a un juego que se llama Isla de Pony, ¿vale? Pony Island Es un juego que sí sé que es turbio Y sí sé que es bastante extraño Porque está hecho por un sujeto que hace juegos muy fumados, ¿vale? No sé cuál fuma, pero se la echa muy bien, ¿vale? Rompe la cuarta pared Eso también es otro plus, ¿vale? Entonces, pensé en grabarlo Y... y eso Vamos a ver qué onda ¡Pues ya pa' qué! ¡Ya di la intro antes! ¡Estúpido! ¿Por qué el menú es tan feliz y tan? Esa vez es demasiado... Es raro, ¿sí? Es extraño A ver, nueva partida ¡Uy! ¿Un menú dentro de otro menú? Vale Iniciar juego, opciones y ayuda Nada, iniciar juegos está bien Iniciar juegos está bien ¿Error? ¡Ay, qué miedo! Yo me voy ¡Ey! ¡Esto es un código binario! Me está insultando en binario, en robot Démosle en arreglar el menú de inicio ¡Se cayó el volver! Vale, ya entendí Ok, si lo coloco ahí Yo creo que ya, ¿no? ¡Qué menú tan raro! ¿Ahora sí vas a agarrar o no? ¡Ay! ¡Ahora sí, loco! Creo Activar inicio Ok, creo que esto acá Iniciar juego Tenías que arreglarlo, ¿no? Y va a funcionar ¡Ok! ¡Eh! ¡Soy un pony! ¡Y puedo saltar! Ok, está fácil Es como el dinosaurio de Google ¡Epa! Y sí, corre Eh, pues el menú se veía totalmente distinto a este juego, la verdad No creo que sea el mismo juego, ¿eh? Igual está bonito Bien Nivel 50 Espera Espera, espera, espera No Solo jugué un nivel ¡Qué vergas! ¿Por qué sigo avanzando? Ok Ok La música está un poco fuerte ¡Pendejo! ¡Uy! Casi me muero ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Eso, pony! Tú puedes, ¿eh, amigo? O amiga, no sé qué sexo seas No sé si haya ponis hombres Ponos Disfrute de la experiencia completa de Pony Island Inserte su alma para con... ¡Tengo miedo! Continuar ¿Cómo le doy que no? ¿Cómo le doy que no quiero? Otra vez, amigo Otra vez ¡Otra vez! Vale, si pongo esto acá No, espera Esto acá Ok ¿Y ahora? Ok, me dice lo mismo Pony Island dejó de funcionar Vale, X ¿Es un escritorio esto? Estoy en el escritorio de una computadora PonyGalaxy.exe Guía T I Q ¿Qué? ¿Es algún tipo de mensaje escondido, güey? What the fuck ¿Estoy jugando un juego dentro de otro juego? ¿Cómo va esto? Vale Ok, 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 ok Son muchos ¡Son muchos! Ok, era demasiado Tienes 14 mensajes ¿Qué? Hopeless Sin esperanza ¿Te puso qué? ¿Qué quieres decir? Hola, hola ¿Puedes ver esto? Por favor, responde Hola Ah, hola No es la respuesta que esperaba Pero hola ¿Quién eres? Soy... Hola, soy Nat No, pendejo Solo Nat Soy un prisionero de esta máquina No quiero que entres en pánico Pero es probable que compartamos el mismo destino Tengo un plan Pero no los medios para llevarlo a cabo Debes ayudarme, soy Nat ¿Me ayudarás? Depende ¿Cuánto pagas? ¿Qué quieres decir? ¿Hola? Creo que se fue, güey Creo que se fue Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar Hola otra vez Debes sentirte muy bien contigo mismo Has conseguido escapar de Pony Island Mediante el hackeo ¿Hola? ¿Qué? ¿Este güey qué dice? Ahora vamos con mi plan Hay tres archivos esenciales del programa De los que este sistema operativo depende Borrar uno de ellos Hará que el poder que él posee disminuya Pero necesitamos borrar los otros tres Para escapar de verdad ¿Con quién hablas? Pues me dijo que no contestara a este, güey Así que... No le voy a contestar a este ¿Qué te importa? Eres demasiado arrogante Wow, wow, wow Wow, wow He estado aplicando cambios a Pony Island A ver qué piensas de él esta vez ¿Ves? Erró el otro chat Ahora eres mío Di si amo Ah, no ¿Qué? No, no escribí eso Escribí a no No Le presioné a la Z No, no a la A No importa la tecla que presione Se va a poner si amo Y ya no pone más Solo eso Veremos si ahora eres Verga Ey, el mouse está moviendo solo Ey El mouse se movió solo Ya estamos hackeadísimos Cagaste Pociones al revés Y esto no sé qué es Introduce Contraseña mortal Escribe volver para dejar este lugar Volver A ver Oh Ey, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy Cada vez que salto me mata No entiendo No, no mames Game over Mi juego es difícil Pero justo Yo digo que Ahora voy con la contraseña, Gael No, es que no No se puede No se puede Cada vez que salto por segunda vez me muero Se cayó esto What the fuck ¿Cómo lo compongo? Ok, creo que se arruinó Otro ticket de Pony Siquiera sé para qué es Pero gracias, supongo Uy Creo que no me voy a arreglado nada Creo que van a seguir matándome Lo sabía, culeros No, no mames En el ticket había un código binario Pero no puedo ver mis tickets Este caballo de mierda está llorando un código binario Pero no sé qué signifique What the fuck ¿Qué era eso? Ey, ¿qué? ¿Opciones avanzadas? Audio avanzado Gameplay avanzado Opciones de seguridad Respuesta a tus plegarias Ok, la subí Quizás sea algún tipo de truco No sé Es tan raro Opciones realmente estúpidas Hay mejores opciones que estas Opciones de salvación de ponis Tramposo No voy a dejarte hacer trampa Co de puta Ey, culero ¿Y ahora qué? Ay, no, amigo ¿Qué pasó? No tengo ni idea, eh Tengo que rezar el menú, creo yo Al día siguiente ¿Se guardó algo? Ay, vale Dios Me cagué Listo, ya lo logré ¿Qué tan difícil era eso? No, otra vez Tiene que ser una broma, amigo ¿En serio? Ey, no sé qué hacer No hay ninguna para bajar, culeros Y ya Lo arreglamos Uy, amigo Soy demasiado bueno Listo Oh, mira todo lo que estoy destruyendo con mi láser Vuelve atrás y apaga eso No puedes jugar con eso Así voy a jugar, güey A la chingada Órale, tramposos de mierda Órale Soy el poni rabioso Y todos me la chupan Pendejo, me voy a morir Órale Amigo, soy como un jinete del infierno, güey El jinete de la peste ¿Por qué no me he bañado en cuatro días? Nada, así está easy, eh Haz Hecho Uh, ¿me degolló? Uy ¿Qué verga es eso? Gas lacrimógeno Lo he conseguido Parece que él está distraído Es nuestra oportunidad Ese portal, no sé qué, güey Le di click antes de que terminara de hablar Ok, entonces simplemente borro este de acá, ¿no? Oh, no Nah, ya perdí, loco No sé cómo ganarle a este pendejo Es como ajedrez, pero más interesante ¿Qué? Ah, solo Vale, las que él mueva Creo No, mierda Carajo ¿Y ahora qué? Ok, güey Aviso Faltan archivos esenciales Continúa a reiniciar Nah, continuamos Google Soul invitado Ey, aquí está el que estaba chateando conmigo Hola, amigo ¿Cómo estás? ¡Me man huevo! Ah, vale A ver Iniciar juego opciones A ver ¿Has estado ocupado? Igual que yo He realizado algunos cambios Vale, hijo de puta Lo que tú digas Uy Ey Esto es Al nuevo Solo sigue jugando Uh Comenzar Está bueno ¿Y mi rayo de láser, güey? ¿Qué pedo? Ey ¡Mirad, culeros! ¡Ah! Me partí las bolas Uh, no entiendo la mierda ¡Oh, lo logré! Más tarde, esa misma noche Uy, todavía tengo mi rayo de láser A mí no me cuentes Várala, a tomar por culo Ah, salen números binarios del rayo de láser, güey ¿Qué pedo? ¡Venga, let's go! Pony Island me la pela ¡Oh, final boss! ¡Oh, me disparó! ¡Qué verga, güey! Me mató ¿Por qué no se muere? ¡Uy! Es que creo que lo tengo que esquivar Creo que voy avanzando Porque este patrón de ataque de las máscaras No me las había mostrado antes este güey, eh Creo ¡Pendejo! ¡Oh! ¡Uh, lo logré! Vale, tenía que esquivar eso Excelente ¡Uy! ¿Qué le pasó a la música? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidado, pony! ¡Cuidado, pequeño pony regordete! ¡Mátalos! Siguiente nivel ¡Opa! ¡Pinches alas de demonio, güey! ¿Cuáles alas de pony? ¡No mames, eh! ¡Uy, pendejo! ¡Dios! Es complicado porque... Porque no sé cuál es cuál Y a veces me da miedo a saltar ¡La huella, la verga! ¡Uy, casi me muero! ¡Venga, loco! ¡Buenísimo, eh! ¡Ey, qué pedo! ¡No me deja! ¡Hasta la mierda, loco! Me voy a este ¡Venga, loco! ¡Parece un chivito, no un pony! ¡Pendejo, verga! ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el de saltar y el de pegar? ¡Uy! ¡Uy, casi me estrello Y me parto toda la jeta ¡Ooooh! Llegué ¡Uy, cuidado, amigo! ¡Se me queda sin fila la Blackberry! ¡Chao, mamahuevos! ¡Me la pelan! ¡Venga! ¡Estoy bien, pinches! ¡Listo! ¡Tranquilo, eh! ¡Tenemos el control de todo, amigo! ¡Opa! ¡Nah, amigo, buenísimo, eh! ¡Desierto de los pecados! ¡Ojo, estoy en México! ¡Eh, excelente, fiel al manga! ¡Eh, me quedé sin fila! ¡Tiene demasiada vida! ¡Oh, puta verga! Perdón, me desconcentré ¡Nah, otra vez este mamapinga! ¡Uh, me dio! ¡Uh, me dio! ¡No, no me dio! ¡Venga! Lo estás haciendo muy bien Ahora, necesito tiempo Para crear más contenido ¿Por qué no te tomas un descanso? No, no, no quiero ¡Ay, ajá! ¡Ay! Y dale con tus mamadas, güey ¡Neta! Más matemáticas ¡Chinga tu madre, güey! No entiendo, amigo Yo soy streamer Si hubiera querido seguir números Estaría en la mierda, güey O sea, ahí que queda el video, ¿no? ¡Ah, sí! Pues síganme en Twitch Aquí grabo todos estos videos de mierda ¡Gracias! ¡Mua! ¡Aiming at the general You motherfuckers wanna know How I get so evil I just pray to say that Then I go All you see is black He is screaming from the back Trunk phone In my mind Where the vibe